Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, niños. Buenas noches, ¿Cómo estamos? Bien, ¿Y ustedes? Excelente. Qué bueno, Jaime. Eso, aquí presente. Está bien, Jaimito. Jaime Hernández. Correcto. Como un estado. Ya listos. Sí, hombre, ya listos. Terminando los laboratorios, ¿Ve? Ya. Es la última, ¿Verdad? No, el jueves. El jueves, ok. Estamos a martes tres. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Aquí estoy, Grecia Maritza. Ahorita vamos, Grecia Maritza. Francisco Carballo. Reciado. Aquí vamos. José Daniel Márquez. Ahí está, José Daniel. Liliana Michelle Cortés. Ahorita vamos a ver a Liliana Lili. Liliana Michelle. Lilian Elizabeth. Ok, ya vamos también. Liliana Michelle y Lilian Elizabeth. Liliana Michelle Cortés. Liliana Michelle. Liliana Evelyn. Carlos Tobías. Liliana Michelle. Liliana Michelle. Vamos a ver. Liliana Michelle. Por aquí la vi. Liliana Michelle. Aquí está. Este, Carlos Ernesto Tobías. Sí, Vicente. Ok. Rodrigo Joel. Rodrigo Joel. Vamos a ver, Rodrigo. Rodrigo Joel Fernández Raimundo. Sí. El mero mero. Vamos a ver. Liliana Michelle ya le había dicho. Grecia también. Diana Carolina. Diana Carolina. Hola, Diana. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Diana Carolina. Este. Jacqueline Roxana. Ahí está Jacqueline. Aquí estoy. ¿Cómo siguió? Siempre malita. Fíjese, como ayer empecé con los síntomas. Entonces, ahora sí. Pero no se puede hacer la prueba, ¿verdad? Todavía. Eso estaba, eso estaba pensando, pero no sé. Dicen que hay que esperar unos días. ¿Y ya le había dado alguna vez? El año pasado, fíjese. El año pasado creo que sí fue porque perdí el olfato. Hoy no sé. Bueno, Yaneta Abigail ya le puse hoy. Ya la vi por ahí sonriente también. Pues sí, Jacqueline. Bueno, primero Dios que no vaya a hacer eso. Y vaya a estar bien. Porque también está lloviendo ya. Sí, sí. Y está causando. Lourdes María, ahí la estoy viendo por tío. Vamos a ver Lourdes. Buenas noches. Buenas tardes, Lourdes. Bien. Lilian Elizabeth ya le había dicho, ¿verdad Lilian, también? Sí, creo que sí. Sí, vea. Creo que le había dicho Lilian Elizabeth. Rodrigo Eduardo Rojas. ¿Qué es Rodrigo, verdad? Sí, Eduardo. Hijo él, ya estuvo. Entonces, Rodrigo Eduardo, ahí está. Leticia Esperanza. Ya le había dicho, va Leticia. Usted fue la primera, ¿no? Aquí está, de todos modos. Yesenia Carolina. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, mía Yesenia? Bien, bien. Qué bueno, qué me alegra. Vamos a ver. Flor de María. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Florcita? Bien, bien, gracias a Dios. Flor de María. Aquí está Flor de María. Eglenda no ha llegado. José Daniel Aguilar González. José José Rosemary Muñoz. No. Carla María. Creo que había Carleta. Carla. Este, Natalie Beatriz está ahí. Quiero ver, ya la vi, quiero ver, no la encuentro. Ahí se me pierde. Natalie Beatriz, ahí está. Natalie, está ahí. Eh, quiero ver, María, Grecia, Simón Acosta. Don Simón ya le había dicho, va, no. Simón. Simón. A mí, licenciado, Leticia Interiano. Leticia, quiero ver, Leti, como que ya la había hablado, no. Leticia Esperanza, Leticia, Leticia Esperanza Interiano Elías. Ya estuve, ya la había, ya la había marcado. El inicio. Madre, gracias, licenciado. A la orden. Alguien que se me ha quedado y no la ha mencionado. Yo, Janet, Abigail. A mí ya me ha mencionado, ¿verdad? Eh, Simón. Eso. Simón. Yo acabo de entrar. Simón Acosta. Simón, ya estuvo. Janet, Abigail. Ok, gracias. Janet, Abigail, Janet, ¿dónde está Janet? Por aquí la vía. Ya la había marcado, Janet. De verdad. Sí, ya estuvo. Bueno. Vaya. José Luis Anabel García, si no me acuerdo. Sí, sí, no, no la había marcado. Cabal, aquí está. Ya estuvo. Vaya, perfecto. Entonces, este Jaime Remberto está como que está en estudio ahí. Está en la radio. Sí, hombre. Reportando. Estamos reportando el clima. Está bueno. Ok, entonces seguimos con la parte dos del plan de marketing digital. Ayer, pues, comenzamos a hablar y dimos un breve repaso del concepto de marketing. Y creo que, este, tanto repetirlo, espero que ya les tenga entre cejas y cejas. Este, este, uno de los tantos conceptos que hay de marketing digital. Acerca de la implementación de, de herramientas tácticas y estrategias comerciales en el orden eminentemente digital. Buscando la interacción con el usuario para generar lealtad y una experiencia en el cliente. Entonces, también estudiamos las dos dimensiones de marketing. Verdad, el marketing estratégico y el marketing táctico. Hablamos de que el primero de ellos se, se desarrolla en el largo plazo. Buscando posicionar la marca y buscando los mercados en el largo plazo. Con las estrategias de Gotomarca respectivo. Y el operativo, pues, generalmente se da a través del plan de marketing. Utilizando el marketing mix y herramientas de control. La idea es que uno amarre al otro. Y que al ir cumpliendo las estrategias y las, los planes de corto plazo. Se alcance el plan de largo plazo. Esto es como la universidad, ¿no? Este, usted, cuando uno entra a la universidad. Hace una planeación de largo plazo. Porque son cinco años. Y en cinco años se espera salir. Pero, ¿qué ocurre? Cada materia ganada. Cada ciclo ganado. Es parte de un plan operativo y táctico. Que le coadyuva a ir alcanzando el, la meta final. Que es alcanzar su carrera en cinco años. Entonces, es igual. Aquí cada plan táctico. La idea es ayudar a desarrollar un plan más largo. A largo plazo. También vimos el concepto de marketing digital. Del plan de marketing digital. Como un documento estratégico. Que marca los pasos de la empresa. Utilizando esas estrategias y esos canales. Y esas herramientas digitales. Para alcanzar los objetivos. Generalmente dados para un año. O hasta tres como máximo. Porque generalmente sean en el corto plazo. Y hablamos de los pasos que tiene que seguir el marketing digital. El análisis del entorno. La definición de una ventaja competitiva. El amor a la matriz DAFO. El establecimiento de objetivos. Establecer estrategias de marketing online. Las herramientas de marketing online. Que vamos a utilizar en base a esas estrategias. Y el seguimiento y control. El día de ayer. Nos enfocamos en hacer. De qué forma podríamos. Obtener un análisis del entorno. Y hablamos de tres grandes variables. La situación actual de nuestra empresa. Desde el punto de vista digital. Desde la cuestión de nuestra reputación. Las inversiones que ya se han hecho. Si contamos con página web. Si tenemos una cuenta. Una o varias cuentas en redes sociales. Cómo se están utilizando. Cómo han sido los resultados. Cuál es nuestro posicionamiento orgánico. Si tenemos una página web. Y ese tipo de cosas. La segunda perspectiva. Este es el punto de vista de la competencia. Cómo es que está la competencia. Ya tienen alguna página web. Cuáles son sus principales estrategias. Hablamos de que al analizar la competencia. No necesariamente vamos a analizar. Aquellas empresas que hacen exactamente. Lo mismo de nosotros. Pero sí es importante analizar. Empresas que suplen la misma necesidad. Y pusimos el ejemplo de la comida. Pues que si yo tengo un restaurante. De tacos o de hamburguesas. No voy a ponerme a ver lo que está haciendo Wendy. El otro de hamburguesas. Sino que veo. Lo que están haciendo los demás restaurantes. En términos generales. Que suplen una necesidad de comida. Medio rápida. Que satisface una necesidad de hambre. Y de experiencia. Entonces esa es parte de mi competencia. Y lo otro que vimos. Es el entendimiento de mi público. O de mi mercado objetivo. Y ahí aprendimos a distinguir entre el chopper. El chooser y el user. O sea, el pagador va el que compra. O el que suelta los billetes. El chooser que es el que selecciona o escoge. Y el user que es el que lo termina usando. Y hablamos que es importante. Porque los mensajes son distintos. Entonces, por otro lado, también tratamos de enfocarnos en determinar de que pueden ser los tres personajes. Puede ser la misma, el mismo elemento humano, pero con diferente mentalidad a la hora de hacer cada una de las acciones. Entonces, que era importante entender qué lo motivaba a comprar. Cuál era su gusto, dónde miraba la información y esa serie de cosas. Posteriormente, dijimos que teniendo el análisis del entorno, pasamos a definir nuestra ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Y lo definimos como ese característico, ese elemento que claramente nos hace diferentes a nuestra competencia desde el punto de vista ventajoso. Y este podría ser un precio, la calidad, puede ser el servicio, puede ser una serie de factores. Y con eso, determinamos cuáles eran aquellas cosas o aquellos elementos de los cuales podemos obtener una ventaja competitiva. Hablamos de la calidad, que de ahí podríamos tomarlo. Hablamos de las promociones. Hablamos del precio. Hablamos de la atención al cliente, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos de los cuales nosotros podemos recuperar una ventaja competitiva. Ahora incluimos, incluimos entonces la personalización, o sea, la atención personalizada, y incluimos la experiencia como una ventaja competitiva. El conocimiento de un tema o de un ambiente que nos hace diferentes y podemos explotar como ventaja competitiva. Entonces, eso fue lo que terminamos de ver ayer. Y Fran nos ha sido una excelente pregunta. ¿Cómo elaboramos una matriz DAF o una matriz FODA en base a esto? Pues, al fin, ¿cómo llega? Porque uno de los temas más difíciles es enfrentarnos a una famosa matriz FODA. Y aquí es donde vamos a hablar de la matriz DAF o se llama matriz FODA también, es lo mismo, que son nada más y nada menos que determinar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Por qué se le llama DAF o? Bueno, ¿por qué está enfrentando? Al hablar de DAF, ya nosotros hablamos de los factores externos, internos, que son las partes negativas, y los factores internos y externos de nuestras áreas positivas. Entonces, una forma muy sencilla de analizar el negocio a través de esta matriz DAF. Voy a ocultar esto para que pueda ver bien. Este, de tal suerte de que yo tengo, y para mí esta es una forma muy sencilla de verlo, por eso les traje esta, esta matriz. Yo, en realidad la matriz FODA tiene dos ejes, los puntos positivos y negativos, y los factores internos y externos. Entonces, yo puedo tener, o debo de tener, casi siempre es así, puntos positivos, tanto interno como externo. Y puedo tener puntos negativos también, internos y externos. Se dice que las fortalezas y las debilidades son internas. Es decir, yo tengo control sobre ellas. Mientras que las oportunidades y las amenazas son factores externos. La oportunidad es porque están afuera. Y amenazas también, porque son factores que están fuera de la misma empresa o del negocio. Entonces, si yo he logrado hacer un excelente análisis del entorno y he definido claramente o he identificado claramente cuál es mi ventaja competitiva, casi que solo es de venir a poner aquí mis, cómo se llama, mi FODA. Prácticamente de venir a listar lo que ya identifiqué anteriormente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner, si nosotros queremos saber, y yo tengo una empresa que realiza transacciones, que básicamente lo que está haciendo es fabricar ropa de cama. Yo me dedico a eso, a fabricar ropa de cama. Entonces, yo pongo cuál es mi fortaleza como punto positivo, interna primero. Entonces, yo puedo poner, si yo he identificado qué parte de mi fortaleza. ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista digital estamos hablando. No se vayan a poner que soy bonito, que tengo un bonito local. Sí, se puede poner, pero aquí estamos hablando del punto de vista digital. Entonces, primero, que ya tengo una página web. Esa es una fortaleza. Podría ser. Segundo, que tengo cuentas activas. En Facebook y en Instagram. Cuentas activas, ¿no? Que hayan estado dormidas. Otra fortaleza es que brindo calidad, que mis productos son percibidos como una excelente inversión de calidad. O sea, son doraderos. Pero también tengo debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades principales? Bueno, unas debilidades es que mi capacidad productiva hace que yo sea lento en las entregas. Porque me tardo mucho en el proceso de fabricación. Tratando de mejorar la calidad, yo me tardo un poco más que otros competidores. Otra debilidad. Acuérdate que son internas. La debilidad y la fortaleza son internas. Otra debilidad podría ser que, este, por ahí hubo una queja que se coló en Internet. O por una cuestión que se me fue y no me di cuenta y tengo un par de quejas en Internet, un par de comentarios negativos. Otra debilidad puede ser que no tengo una marca, un posicionamiento de mi marca dentro del ámbito digital. ¿Verdad? Entonces, este, este, aquí estoy identificando factores internos positivos y negativos. Porque estas cuatro cosas que les he mencionado, tanto de uno como de otro, son elementos sobre los que tengo control. Ahí es donde ustedes tienen que ver eso. Esa es la parte importante. Tengo control sobre mejorar mi reputación. ¿Cómo? Pues, creando contenido, haciendo, este, haciendo más tweets, perdón, haciendo más campañas digitales que me ayuden a mejorar mi imagen. Tengo fortalezas que ya son mías, ya los tengo. Entonces, tanto los puntos positivos como negativos son los factores internos. Ahora, los factores externos son aquellos sobre los cuales tengo poco o muy nulo control. Por ejemplo, una oportunidad puede ser, primero, que se está viendo mercado creciente dentro del mundo digital. O sea, yo descubrí y me he dado cuenta, de acuerdo a la análisis del entorno, que mi chopper está buscando opiniones en internet acerca de el producto que yo fabrico. Entonces, hay oportunidad en el mercado digital. Otra oportunidad. Nadie hace los niveles de durabilidad del producto. Es decir, el mercado está aceptando cada vez más productos con niveles de durabilidad arriba del estándar. Ya lo investigué. Es una oportunidad de poder explotar esa fortaleza. Y de último, la siguiente es la amenaza. La amenaza puede ser el ingreso de grandes cadenas de almacenes con una estructura o de fabricantes de muebles con una estructura de mercado fuerte que amenaza mi mercado. Esa es una amenaza. Otra amenaza podría ser, vamos a suponer que venga impuesto especial a las transacciones en línea. No se sabe, se ha pasado, pero puede llegar a pasar. Un impuesto especial a las transacciones o un IVA diferenciado que va a hacer que sube el precio. Entonces, puede ser una amenaza. No quiero decir que se iba a hacer, van a ir contando el profesor. No, pero puede ser una amenaza. Cosas que yo no, sobre los cuales no tengo control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la hora de hacer el FODA, el mismo FODA me va a ayudar a establecer la mecánica de mi estrategia. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a cruzar la fortaleza con la oportunidad, y ahí mismo puede salirme mi estrategia. Y yo podría decir, utilizando la calidad y durabilidad de mis productos, aprovecharé el crecimiento del mercado. ¿Me explico? Entonces, yo ya cruzo, fortalezo oportunidad y ya establezco una estrategia. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Fortalecer la durabilidad de mi producto como ventaja competitiva para alcanzar un nicho de mercado específico. También, esa estrategia que se basa, las estrategias que se basan entre el cruce de una fortaleza con una oportunidad son lo que se llaman estrategias ofensivas. Es decir, estrategias en las que yo tomo la iniciativa. Pero también puede ser que tome estrategias de defensa en las que yo cruzo o pudiese cruzar una debilidad con una amenaza o una debilidad con una oportunidad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si mi debilidad es el mucho tiempo que me toma demasiado tiempo la fabricación de un determinado mueble o una determinada pieza y ya vienen empresas multinacionales o extranacionales con muebles elaborados que tienen un modelo de fabricación en línea que fabrican en cuestión de un día una pieza que me cuesta una semana, entonces yo puedo poner, yo puedo poner. Aquí yo lo que hago es minimizar mi debilidad. Puede ser minimizar mi debilidad para contener una amenaza o minimizar mi debilidad para aprovechar una oportunidad. Puede ser aquí, pues pueden cruzar las que ustedes quieran, pero hay los diferentes cruces en la matriz. Entonces, yo puedo comenzar, por ejemplo, hablando de lo que les estaba diciendo. ¿Cómo mi debilidad puedo aprovecharla? Minimizando mi debilidad, utilizo minimizar también mi amenaza. Esa ya es una estrategia eminentemente defensiva y yo podría decir, en el caso de este, mejorar mi proceso productivo para terminar una pieza de una semana a tres días para prepararme ante el ingreso de los grandes competidores internacionales. ¿Me explico? Minimizo mi debilidad para minimizar una amenaza. Entonces, ese tipo de estrategia se le llama estrategia defensiva porque estoy combinando una debilidad con una amenaza. ¿Cuál es el juego de todo esto? El juego es cruzar tantas veces se pueda fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas para obtener la o las estrategias que más me pueden servir a la naturaleza de mi negocio o con la que me das me puedo preparar en solucionar un determinado mercado. ¿Me explico? ¿O no me explico? Esto es enseñarle solamente de foda podríamos pasar hablando un montón de días, pero aquí estoy tratando de dejar la matriz foda simplemente, como en muchos lugares pasa, se hace una matriz foda simplemente para poner mis tristezas y mis alegrías. Como un balance ¿Dónde tengo más? ¿Dónde tengo menos? No es esa la idea. La idea es aprender a cruzar cada una de las variables que tengo en esta matriz para obtener una estrategia. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Vamos a hacer un ejercicio rapidito ahorita. Yo creo, levántenme la mano de aquí, quiero lograr ver. Pongan con la mano levantada. ¿Quiénes no tienen una pyme? ¿Cómo bien dicho? ¿Quiénes tienen una pyme? Quiero ver si la mayoría tienen. Una pequeña. Levanten la manita. Quiero hacer un ejercicio sencillo, rapidito, porque ahí está Diana. Este, solo hay uno ahorita. Quiero ver que más. Fran, tú también vean. Digamos que soy parte de una pyme. Ah, vale, pero estás en una pyme. ¿Quién más? Quiero ver quién más. Digamos que Fran dos. De ahí los demás no tienen pymes los demás. Yo tenía entendido que la mayoría tenían una pyme. Ah, pues la mayoría trabaja para una empresa. Supongo. Entonces, vamos a suponer entonces, este Francisco. Entonces, ahí también María de los Ángeles. Ardón. Este, gracias. Que no miro muchas manos levantadas. Jocelyn también. Muchas gracias, Jocelyn. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? Son pocos. Yo tenía entendido que eran más los que tenían una pyme. Pero bueno, entonces hablamos de tres o cuatro. Entonces, yo quiero que piensen a Flor de María, también Simón, también. Ah, vaya, ya están levantando la manita. Excelente. Entonces, hágame un favor. Y si usted no tiene una pyme, sino que trabaja en una empresa, trate de establecer rapidito, en unos, para que no tengan mucho tiempo, cuatro minutos, sus puntos positivos y sus puntos negativos, tanto internos como externos, es decir, haga su matriz foda rapidito, no se, no se fume mucho, y, y, sino que haga dos o tres y comencemos a hacer ejercicios de cruce. El que quiera compartir su foda conmigo, ahorita, con el, más bien dicho, con el, con el público, podemos hacer un ejercicio de, de establecimiento de una pequeña estrategia rapidito, pero necesito que sea en vivo, porque si no, yo puedo estar inventando un montón de cosas aquí, de cosas que yo creo, pero es mejor hacerlo sobre el camino de la gente que, que sí le puede servir. Entonces, ¿les parece? Trabájenlo ahorita unos cuatro o cinco minutos. No hay problema, José Daniel, no hay problema. Mande. Mire, licenciado, y podría ser una amenaza, la misma, el mismo adelanto científico. Sí, claro. perfecto, sí, puede ser el, puede ser la tecnología. O, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos así rapidito, ejemplo, sé que hay vehículos que ya son solares y que no usan llantas, sino que ya son tipo con una, con, con una especie, no vuelan, ¿verdad? Sino que son como, como un, como un campo de aire abajo. Sí. Sin embargo, las otras empresas, como saben, que esa es una amenaza, no dejan que funcione eso, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo son los impresores 3D. También. Los impresores 3D le pueden hacer casi que cualquier cosa, entonces, las empresas que, que, que hacen repuestos de carros, repuestos de todo, no dejan que estas tecnologías caminen, ¿por qué? Porque él le bota el negocio. Es correcto. Sin embargo, al chiquito, todo es amenaza, o sea, casi que todo vendría siendo una amenaza para, 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 para uno que es pequeño, ¿verdad? Sí. Es correcto, como que el grande su amenaza la reconoce y la aplasta. Es correcto. que el diseño no puede hacer, casi todo vendría siendo una amenaza. Definitivamente. Ahí el punto ahorita es determinarlo más desde el punto de vista digital. ¿Por qué decir el, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, en tu caso, de, de, de cuestiones de software? Eh, eh, ahora, el, el hecho de que las grandes compañías elaboradoras de ERP estén bajando a las pymes son una amenaza para mí, para ese, ese montón de programadores que, que diseñaron unos buenísimos sistemas a la medida en estas, en nuestras empresas locales. Entonces, este, el, el, ya desde el punto de vista digital, pues ellos tienen mucho más poder de negociación y lo, sobre todo, tienen una cantidad de formas de llegar a los mercados a través de su estrategia digital. Algo que uno no va teniendo. Entonces, busquémosle por ahí alguno, no sé si alguien quiere compartir, Fran, o alguien quiere compartir su, su, su experiencia o su, ahorita sus, cómo explicarles, este, su, su foda para poder tratar de ver si planteamos una estrategia. Yo quizás le, dele. Eh, bueno, nosotros con mi esposo tenemos como una pequeña empresa que, eh, bueno, se está dedicando como a la instalación de cámaras, eh, de videovigilancia, ¿verdad? Ok. Entonces, pero, eh, bueno, en las fortalezas estamos, bueno, yo lo he puesto como el, el trato personalizado, ¿verdad? Ese es uno, perfecto. Ese es una fortaleza. Más que todo, pues, he, he como buscado, porque sí me ha costado un poquito, eh, buscar uno de cada uno. Sí. Pero también la debilidad es porque también contamos con poco personal. Entonces, eh, tenemos como poca cobertura en cuestión de instalaciones y también con los soportes, ¿verdad? Entonces, se nos, se nos satura bastante. Perfecto. Esa podría, podría ser una debilidad, pienso yo. Es una, es una debilidad. La amenaza es, también nos vemos como con la fuerte competencia de precios, ¿verdad? Porque sí hay, hay bastante competencia en cuestión a los precios que, que lo manejan a veces, eh, pues, muy por el suelo a lo que, a lo que, y como que ya no suena como muy rentable, ¿verdad? Ajá. Y pues la oportunidad, sí, quizás, eh, no sé si me puede ayudar ahí, ¿por qué no? Podría ser el, el crecimiento de las demandas debido a la situación del país, pues, la situación de seguridad está haciendo que la gente esté poniendo, invirtiendo en sistemas de videovigilancia también, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Cámara de vigilancia. Sí, correcto. Entonces, este, la misma situación del país es una oportunidad porque hay más mercado, ¿verdad? Entonces, vaya, ahí las tenemos, por ejemplo, si usted quisiera cruzar la fortaleza acerca de su, de, de, ¿cómo se llama? La calidad, la atención personalizada y la oportunidad de mercado que está creciendo, entonces, su estrategia, una forma de hacer, una, una, cruzar, es decir, una estrategia F, F.O. se le llama, fortaleza, oportunidad, ¿verdad? Donde cruza una fortaleza con una oportunidad, una estrategia ofensiva, usted puede decir, este, comunicar mi atención personalizada como base de una ventaja competitiva para aprovechar el mercado creciente de, de cámaras de videovigilancia, de instalaciones de cámaras de vigilancia. Entonces, usted está haciendo una estrategia ofensiva, ¿verdad? porque está cruzando una fortaleza con una oportunidad, pero tiene, podemos tener una estrategia a la defensiva, cruzando una debilidad con una amenaza. En este caso, su debilidad es que poco personal y poca cobertura, o sea, no, no le alcanza a, a abarcar todo. Y el otro es la, ¿cómo se llama? Los precios, que todo el mundo está, todo el mundo está, ¿cómo se llama? Va votando los precios. Entonces, usted lo que hace, minimizar la debilidad, para minimizar las, la amenaza. Entonces, usted puede decir, como tengo poco, mejor me voy a concentrar en nichos de mercado más específicos. Entonces, concentrarme en un nicho de mercado que yo pueda atender, para minimizar la estrategia de precio bajo, porque puedo dar una atención más eficiente a pocos clientes, pero ganando más. ¿Verdad? Y en términos de rentabilidad. Esa es una alternativa. Entonces, una estrategia, ¿cuál va a aplicar? Usted puede cruzar también la debilidad con la oportunidad. Y puede decir, incrementar, pagar personal adicional por obra, no por sueldo fijo, aprovechando más mercado creciente en el, en el negocio de las instalaciones. Entonces, usted minimiza la debilidad y aprovecha la oportunidad. ¿Me explico? Entonces, también lo puede hacer. Entonces, también. ¿Sí? Puedo marcar internamente en la matriz, por ejemplo, tengo, marco 10 debilidades, por poner un ejemplo, ¿verdad? Esto, 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 y esto, tengo mis 10 debilidades. Entonces, puedo como decir, ahorita tengo 10, pero para el mes de junio solo voy a tener 9, por ejemplo. Y, y así como marcar en el tiempo y ponerme como objetivo que ir como quitándome de debilidad. Puede ser. Es parte de eso. Es como ser más grande la, 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 la matriz, pero sería como subdividirla en el, en, en, en el tiempo, ¿verdad? Puede ser. Ahorita tengo 10 debilidades, pero, pero en, en un mes me propongo tener solo 8 debilidades, ¿verdad? De hecho, la estrategia puede. ¿Cuál es la objetiva real? Pues, no, no me voy a dar paja de que voy a decir, si mañana no tengo ni una. De, de hecho, Fran, esa es la idea de la estrategia, ¿no? Que la estrategia en un momento, el Foda se tiene que estar revisando cada cierto tiempo. Como estos planes son para un año, la idea es volver a hacerlo dentro de un año, porque la idea es que si mi enemigo de mi debilidad en un momento desaparezca, si, si vamos al caso de Diana Carolina, por ejemplo, si ella incrementa su personal, tal vez no pagado fijo, porque no le alcanza la cobija, pero sí por obra, para aprovechar el mercado creciente, y una vez su mercado va creciendo, ella va a poder contratar ya fijo a otra persona, su debilidad va a ir disminuyendo, ese puede ser un caso. Entonces, de eso se trata. Es muy buen ejemplo, Fran. Tú puedes ir bajando tus debilidades a medida que o fortaleces más, o el mismo mercado te ayuda a mejorar tu debilidad. ¿Cuál es el punto de esto? Y por qué mucha gente no lo aplica a veces? Porque requiere sentarse. Y yo estoy consciente de eso. Y por eso es que yo pienso que esto, y esto es lo que hacen las grandes empresas. Es una matriz muy sencilla. Esto lo fuerza así a que tenga que hacer una planificación, porque no puede hacer esto sin la planificación. O sea, esto es como parte de la planificación. Y si no estoy pensando hacia adelante, no puedo hacer esto. Es correcto. Entonces, está forzado a pensar. Es correcto. Esa es la idea. Pero, ¿cuál es el gran dilema? ¿Por qué no somos a veces como pymes competitivos? Porque siempre vamos viendo, rascando de todos lados. Y uno dice, ¿por qué no cuesta crecer tanto? Porque los que crecen hacen esto. Se sientan y hacen. Claro, yo les voy a decir, una empresa grandota como Procter & Gamble, Kimberley, Clarence y Leather. Tienen gatos ahí sentados, solo pensando estas cosas, pues. Pero en nuestro caso, nosotros lo tenemos que hacer. y es parte de un análisis más estratégico. ¿Verdad? Entonces, yo les incentivo a que ese análisis del entorno que hicimos anteriormente, más la ventaja competitiva, como lo dijo Diana Carolina, nos puede ayudar a plantear una matriz sencilla de esta que no se va a convertir solamente en el, en la cuestión de estar llorando sobre, riéndome o alegrándome de lo bueno y llorando sobre lo malo, sino que al cruzarlo, los mismos cruces me darían la oportunidad de, de definir una estrategia o un camino. Ahora, Miguel, sí, pero, pero pienso que yo siento que todo depende del producto que querramos vender. No, definitivamente. No es lo mismo la venta de celulares, que todo el mundo está comprando celulares, todo el mundo está comprando, ejemplo, tarjetas, comprando aire, o sea, comprando tiempo de internet, o comprando, que voy a vender sillas para que, sillas de madera para que toman bebés. Estoy de acuerdo. Es diferente totalmente el planteamiento de, de, de la planificación, este, porque depende de lo que yo estoy vendiendo. No, no es lo mismo las cámaras, como, como dijo la, como dijo la, la señorita que habló, o sea, no vendo tantas cámaras, como voy a vender celulares. Entonces, ahí, como que, como que depende mucho también, las debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas del producto que yo esté vendiendo. En el mercado en el que me estoy desempeñando. ¿Ah? En ese mercado. Ahora, es bueno, si lo, como lo estamos, esto sí es en términos generales, sea marketing tradicional o no, sea planificación estratégica o no, pero es bueno hacerlo también ponerle las partes digitales, porque de eso va a salir. Por ejemplo, ya vamos, Glenda, por ejemplo, una debilidad puede ser que yo no tengo una página web, no estoy en redes sociales, ¿verdad? Voy comenzando, tengo poco conocimiento, estoy jugando, ¿vea? Entonces, eso es parte de una debilidad. ¿Y cuál puede ser la amenaza? Bueno, que hay otra gente que la está usando. Oportunidades, el comercio, la cantidad de negocios que se hacen en internet, de mi mercado está creciendo. Esa es la oportunidad. Glenda, Noemi, ¿quiere agregar algo? Yo, yo tengo una duda con respecto a los servicios, ¿verdad? Ajá. Este, porque, bueno, con lo de contabilidad, ¿verdad? Porque uno busca y hay bastante que ofrecen más barato, algo que, o sea, que no es tan cómodo, ¿verdad? Entonces, este, para poder establecer, o sea, o dar, o demostrar uno que es mejor la calidad de uno, que ese tipo de servicio, porque la mayoría busca, este, lo más cómodo, ¿verdad? Pero no saben realmente la calidad que le está dando la otra persona, a lo que alguien que sí ya sepa, ¿verdad? Entonces, aparte de que, este, hay bastantes, o sea, cuando uno ofrece algún servicio, así, ¿verdad? Este, para que la persona se, este, o sea, que lleguen, por lo menos, los clientes, vean eso, que es lo que, mi, mi consulta, porque, a veces he publicado así, y he visto que a otros sí les, les ha funcionado, y a mí no. Tal vez, este, Glenda, aquí es donde la estrategia es bien importante, es decir, plantear la estrategia quizás diferente, no sé, uno puede publicar anuncios, pero no es lo mismo cuando se hace ya con una estrategia, yo lo que he visto, tengo varios amigos que trabajan en el área contable, y que, el, el, el área contable es como, como el abogado, la reputación es súper importante, y una de las cosas más, yo, que veo yo que pasa en esto, tanto por estos amigos que son, eh, contadores y trabajan en eso, como por otros amigos que son pymes, y, y usan los servicios, es, son dos cosas, primero, que nunca están los registros a tiempo, y a veces viene y, y corriendo, para los impuestos y todo eso, y segundo, es que en muchas ocasiones, dejan el trabajo tirado, y de repente, todo quedó tirado, y varias veces, tengo un amigo que no le alcanza el trabajo de eso, y me decía, no hombre, es que estoy agarrando trabajo de gente que tenía dos años de atraso contable, y o tres años o más, que les dejaron el trabajo tirado, sí, ya va a estar, ya va a estar, y así los tuvieron, y la mayoría de gente, a quien dejan tirado, son otras pymes, ¿verdad? Gente que no tiene el tiempo, o el conocimiento, entonces, la reputación aquí, la experiencia, y lo que otros hablan de uno, es bien importante, entonces, aquí la estrategia es, pienso yo, yo digo yo, porque no soy contador, pero con lo que he escuchado, más lo que usted me dice, la estrategia es, si yo tengo buena reputación, podría comenzar a crear contenido, de calidad, acerca de, ¿cómo se llama? Contenido acerca de la importancia de los impuestos, la importancia de los registros contables, la importancia de ver si está ganando o no, cosas así, incluso llamar, a las mismas personas que ya son mis clientes, para que le vayan dando like, y vayan reproduciendo eso mismo, y se vaya viralizando, porque esas son de las cosas, consejos, consejos financieros para pymes, ese tipo de cosas, que pueden ayudar, a que yo tenga cierta reputación, en el medio, porque, una de las cosas, no sé si les pasa a otros, pero yo lo he visto, que los negocios ahí, que han tirado, y la gente no sabe, ni andan buscando para cerrar, por cierto, a mí me olvidó presentar, la declaración del impuesto ayer, el último fin de semana, ya me di cuenta, que me va a caer multa, y que, y muchos andan así, pues, hasta con varios años, y pienso que aquí, la reputación y la imagen, se paga, porque este amigo, que les digo, por lo menos, este, no es tan barato, no es tan barato, y yo me lo llevé de auditor, un día, demetido, me metí ahí, a ser presidente, de una cooperativa, demetido usted, porque no me dieron ni cinco, pero como levanté la mano, y me rasqué, este quiere ser el presidente, y no hallaba que hacer, y este es auditor también, mira, no quiere cotizar, le dije, ya nos cotizó, y lo contraté, pucha, me llegó a arreglar, un montón de cosas ahí, que había unos desórdenes, que ahí se quedó, yo creo que ahí, todavía está de auditorio, y hace años que salí de ahí, entonces, y él se quedó de auditor, todavía ahí, porque había visto su trabajo, y tenía una buena reputación, y de ahí le salieron otro montón de trabajos, pero es por eso, porque en muchos lugares, este tipo de cuestión, la gente, hay bastante, es barato, pero hay bastante informalidad, verdad, no hay informalidad de la empresa, sino que, no, no quedan bien, pues, y esto, o, es como el abogado, hay muchos abogados, que cobran más barato, pero que no necesariamente, sacan a la gente del problema, sino que a veces, lo dejan peor, así que, para mí, eso lo veo yo así, Blenda, ¿cuál es lo que usted dice? Sí, Diana. También como agregando, verdad, yo manejo las redes sociales, de mi cuñada, y se dedica como a la, a la parte de la belleza, vea, que hay bastante competencia, entonces, quizás agregándole un poquito, nosotros, nuestra estrategia, es de que, cuando la cliente se va, pero súper contenta, pues, pedirle la recomendación en la página, y activar opiniones, porque, pues, en más que en eso, cuando son cuestiones de servicio, siento yo, de que muchos van, buscan la página, de Facebook, Instagram, y van a ver las opiniones, y la calificación que brinda la misma página. Sí, se les puede decir, ya te voy a dar un pequeño descuentito, cuando vengas, pero califícame a IVA. Ajá, o este, al finalizar, pues, o sea, cuando ya finalice el trabajo, vaya, mira, regáleme su opinión, verdad, la calificación, y eso ayuda bastante, siento yo. Sí, porque viraliza uno, es decir, crea contenido, atrae, este, genera tráfico, es parte de lo mismo, ¿verdad? Gracias, Diana, gracias, Glenda, por su participación. Entonces, el punto de enseñarle la matriz, es porque esto es parte de, de un plan, como bien lo dice Fran, y, y, y sentarse a pensarlo, nos va a ayudar a, a saber dónde estamos parados. Ahora, una vez que yo he hecho una preestrategia, a través del cruce de las variables que componen el FODA, yo paso y determino, como yo ya sé en qué estoy parado, ¿verdad? Paso a determinar mis objetivos, ¿verdad? Porque aquí, hasta aquí, yo no sé dónde estoy parado, entonces, a partir de acá, yo ya sé dónde estoy parado, tengo mi ventaja competitiva, en la que soy fuerte, en los problemas, donde me aprieta el zapato, y lo tengo listado, y he creado un, un precamino, por así decirlo, digo precamino, porque todavía no hemos, todavía no hemos llegado a establecer exactamente la estrategia, pero con todo esto, ya puedo decir, bueno, en base a lo siguiente, yo puedo establecer mis objetivos. Este señor. Ahí me perdí, ahí me perdí, licenciado. Es decir, que una vez, yo, el análisis del entorno, la ventaja competitiva, y la matriz DAFO, nos van a decidir dónde estoy parado. Yo lo, yo lo, yo lo considero que tengo que tener primero el objetivo, y el objetivo me va a definir la matriz. Es probable. Así lo, así lo analizo. Sí. O sea, porque yo tengo que saber mi objetivo, hacia dónde tengo que llegar, y ese objetivo es el que me va a permitir hacer el análisis, y hacer la planeación. Tengo que tener bien definido el objetivo previo, es, es que es una forma de verlo, pero, en muchas ocasiones va a ocurrir, ya vamos a ver por qué, desde el punto de vista, cómo plantear objetivos y metas acá, de establecer esta, lo que se le llaman objetivos SMART, que va a ser más fácil establecerlo, una vez yo tengo bien claro el entorno donde estoy parado. Ya van a ver por qué. Este señor, Cecil de Mil, que fue productor de cine, dijo que la persona que hace de su vida un éxito, es aquella que ve su meta con firmeza, y le dije, está ahí. Definitivamente el establecimiento de los objetivos y las metas es parte importante de un plan. ¿Por qué? Porque cuando yo me establezco una meta, un objetivo, tengo un compromiso, ya sea individual o como equipo. Y es lo que yo les decía, uno a veces dice, quiero bajar de peso, pero no se establece ninguna meta, ningún objetivo. Entonces, como no lo hace, eso queda en el aire, y es difícil determinar si lo logré o no, porque bajar una libra puede ser suficiente. Bueno, si peso más de 300 libras, quién sabe, quizás está un objetivo demasiado chiquito. Entonces, definitivamente, esto es parte del alcance de nuestro plan, establecerlo bien. ¿Por qué es importante determinar metas y objetivos? Bueno, en primer lugar, vamos a distinguir los dos conceptos, la meta y el objetivo. La meta, como bien lo dice este Frank, define el fin, hacia dónde quiero llegar, el destino final, el estado donde quiero llevar mi empresa, a dónde lo quiero llevar. Por ejemplo, una meta puede ser aumentar las ventas en mi página web, aumentar las ganancias en el negocio online. Puede ser aumentar la reputación de mi empresa en internet. Esas son metas. ¿Hacia dónde quiero llevar? Son ejemplos. No quiero decir que te van a poner. Esto va a depender de lo que, de lo que salga en mi, en el análisis del entorno, en, y toda la situación del FODA que ya hice anteriormente. Ahora, el objetivo, por otro lado, representa el elemento específico que me hace llegar a la meta. En pocas palabras, el objetivo ya es medido cuantitativamente. Fíjense qué importante, porque ya tiene un número. Y está basado en una forma, en un término temporal. Quiere decir que ese número puede ir variante, puede ir variando, o está definido en el tiempo. Y está íntimamente relacionado al plan de marketing que estoy desarrollando. O sea, no voy a poner un objetivo, muy específico puede ser, pero que no tenga nada que ver con el plan. Entonces, este concepto de objetivo, específicamente, por ser tan importante, y por qué lo ponemos en esta, en este paso, Frank, es porque vamos a aprender a poner objetivos que se le llaman inteligentes, o objetivos smart. Este Abraham Lincoln, este señor que todo el mundo conoce, decía que un objetivo bien establecido, ya está logrado a la mitad. Entonces, para que este hombre no haya dicho, es porque algo es cierto, ¿no? Entre más explícito, y más claro, yo planteo un objetivo, menos posibilidades tengo, de que tenga desacuerdos al final, tanto con mi equipo, con el mismo mercado. El punto es, ¿cómo logro establecer objetivos inteligentes? Y, y como les digo, el objetivo es eminentemente cuantitativo y numérico. Y es ahí como utilizamos la estrategia smart. El objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista, y definido en un límite de tiempo. Por eso se dice smart, specific, no me acuerdo, no puedo pronunciar la palabra medible en inglés. Measurement. Measurement, you know, achievement, alcanzable, realistic, y, y definido en el time, en el tiempo. Por eso es smart. Cuando decimos específico, es que se pueden describir los detalles, claramente. Cuando decimos es medible, es que los resultados se pueden medir. Eso quiere decir, que tienen un número cuantitativo, que me permiten determinar, si llegué o no. Cuando digo que es alcanzable, es que desde un punto de vista, bien objetivo, y nada fumado, yo lo puedo alcanzar. Por eso necesito ver el entorno. Este, Porque lo estoy poniendo, lo más alcanzable posible. Y realistas, es que, desde el punto de vista, de mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tengo los recursos, y el tiempo necesario, para lograrlos. Y definidos en el tiempo, tiene que ver, con que tienen que tener un tiempo, para ser alcanzados. Vamos a poner el caso, de lo que vimos anteriormente. La meta. Aumentar la meta, la venta de mi página web. Ese es, mi, mi, mi meta. Cómo lo, lo, cómo puedo crear, un objetivo, smart, a partir de ahí. Entonces, yo puedo decidir. Entonces, eh, subir, las ventas, en mi página web, un 5%, mes con mes, durante los próximos, tres meses, que voy a lanzar, mi campaña digital, para, para lograr, eh, vender, cinco mil, diez mil dólares, al final del trimestre. Entonces, yo estoy diciendo, bien claramente, en la página web, cinco por ciento, mes con mes, en los próximos tres meses, voy a suponer, que es alcanzable, y realista, porque ya medí mi entorno, y ya tengo bien claro, mi, mi, mi antecedentes, y mi entorno, y le digo que es en tres meses, y le digo específicamente, que voy a lograr cinco mil dólares, al final de los tres meses. Entonces, estoy siendo, lo más específico posible, buscando, un objetivo smart. Al, o sea, que, ejemplo, siguiendo mi, 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 el negocio de las plantas. Sí. Yo puedo fijar, por ejemplo, de decir, que para el 30 de junio, debería tener, 100 plantitas, eh, listas para vender. Ese puede ser mi, es correcto, ahí está. O sea, no la voy a vender, para el 30 de junio, tendría, mi, 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 tu inventario, tu inventario. Tendrían 100, listas para vender. Y, y es más, debería ser más específica, qué tipo de planta. Ok, ok. Puede ser, eh, 100 plantas, 50% van a ser, este, ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando tú, las que se engordan de agua, este, ¿cómo se llaman? Las suculentas. Y 50% cactus, decorativos, listos para ser vendidos, en mi inventario. Ahí, ahí estaría una, que, que debe ser medible, y debo tener un tiempo. Tiene que estar, poner un tiempo. Y que sea alcanzable, va a depender de la, de la. El entorno, si tenés los recursos, si tenés todo, todo, todos los recursos necesarios. Por eso es que, en este momento, se establecen los objetivos, antes del diagnóstico. Lo primero es eso, como un diagnóstico. ¿Verdad? Entonces, ese, y es difícil, voy a ser honesto. Y si nosotros, desde que a mí me enseñaron este truco, a mí esto me, me ayudó mucho, porque yo les decía, a estos muchachos que les digo que, con las que trabajé, en la universidad, que son, que son, son profesionales en cerámica, llegar a esto, y establecer un objetivo, es más, una de las cosas más difíciles, cuando venían conmigo, con su trabajo, porque al final presentaron un documento, de un plan de marketing, para un año, y, y el rebote central era, voy a incrementar mis ventas, y otros ponían, este, mi like, subir mi like, en Facebook, en mi fanpage, yo decía, ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas vas a, cuántos likes necesitas? ¿cuántas querés? ¿y cómo voy a saber? Bueno, por lo menos, decime cuántos amigos tenés en Facebook ya, entonces, bueno, ahorita tengo 500, ah va, por lo menos deberías de tener tus cheros, no, porque ahí en adelante, les decía yo, y se iban a ver, y hacía la investigación, y ya venían con el número, no, necesito, y eso te sirve para alcanzar la venta, no, licenciado, con eso no alcanzo a vender lo que quiero vender, por lo que me ha dicho el mercado, ah vaya, entonces, habremos mejor diferente, entonces, pensemos, ¿cuánto podría llegar? Y a ellos se ponían un número de likes, que les diera, ¿y en qué tiempo? Lo necesitas, para seis meses, un año, ¿cuánto tiempo? ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es distinto, pero ahorita estamos definiendo, el objetivo lo más específico posible, entonces, esta estrategia smart, a mí me ayudó mucho, en muchas circunstancias, incluso, en la casa, mira, necesito que, necesito que compremos tal cosa, seamos específicos, ¿qué necesitamos? Necesitamos, una, la vez pasada, necesitamos que nos ayude en la casa, sí, es bien difícil que alguien venga, pero sí te puedo conseguir, que compremos un robot, de esas cosas, que barren y tropean, y nos vamos a quitar ese gran bonche, que, ¿cuándo se va a comprar? Bueno, que cueste, que no tenga un presupuesto, arriba de 300 dólares, porque no tenía mucho, decir, que desde el punto de vista objetivo, sea alcanzable, para mí, realista, y para cuándo lo necesito, dame tres meses, y te lo traigo, entonces, ahí está el robotito, que ahorita anda haciendo el oficio, entonces, este, ese tipo de cosas, me ha servido muchas cosas a mí, porque, cuando yo aprendí, a establecerme objetivos de smart, pude ver, si en realidad, estaba alcanzando los resultados, o si me había pasado, porque si uno pone objetivos a ser loco, alguien decía, este, quiero, bajar de peso, vuelve la onda del mismo, quiero bajar de peso, ¿cuánto vas a bajar? ¿Fue un éxito o no fue un éxito? ¿Una libre es suficiente o no es suficiente? ¿Cuánto vas a bajar de peso o no es suficiente? Entonces, cuando comencé con esta cosa, con la cuestión de, ya cuando uno llega a cierta edad, y dice que vas a hacer ejercicio por salud, es bien complicado, porque, ya, y es que ya está viejo, entonces, me dijeron por ahí, sí, señor, usted, si no quiere padecer, ya padece depresión arterial, tiene hígado graso, y puede ser que llegue a tener diabetes, también por el antecedente de su papá, y de su papá, entonces, tiene una alternativa, o sigue hartándose como si hartaba, o se pone y comienza a hacer ejercicio, entonces, yo los primeros días salí como loco, quería que con eso se quemara todo, ¿y qué? Terminaba tan rendido, y todo, que dejaba de hacer una semana, entonces, yo aprendí esto, no voy a poner metas específicas, claro, voy a salir a caminar todos los días, por lo menos 20 minutos, pero todos los días, y lo voy a medir, entonces, ella me llamaba a mí, primero el relojito y el celular, va inmediato, me daba una alarma, realista, pues, y me sentía bien, y, y como mismo dice Fran, me volví a revisar, después de los meses, yo sentí que aguantaba más, pasa, y así fui subiendo, ¿quién se fue la primera vez? 15, 20, 30, o ya puedo más de una hora, y comencé con unos metros, gracias a Dios, ya casi me he hecho a veces, cuatro kilómetros, he querido pasar a cinco, pero termino muy fundido, así que ahí estoy todavía, pero no fue de la noche a la mañana, fue así, y hoy con esta cosa, que están los relojes, que le miren todo a uno, ahí se pone, y dice, ay, lo lograste, te ayuda, pero eso me ayudó, a no zancudo aquí, perdón, no lo ven ustedes, es ingrato, me quiere comer, entonces, el establecimiento de objetivos inteligentes, es importantísimo, y yo lo quiero retar a ustedes, a eso, ok, después vamos con las estrategias, de marketing online, el Foda, y la matriz cruce, DAFO respectiva, les va a dar cierta luz, de cómo puede ir sus estrategias, como ya lo vimos anteriormente, y es una excelente herramienta, pero también, hay dos o tres estrategias, que son como de cajón, que uno puede amoldear, la estrategia, moldea, amoldar, más bien dicho, la estrategia de la matriz DAFO, a cualquiera de estas, que te pueden ayudar, a establecer, un camino, de cómo alcanzar, los diferentes objetivos, entonces, las estrategias, de marketing digital, específicamente, pueden ser de tres tipos, de cartera, de segmentación, o de posicionamiento, verdad, y uno puede, acoplarse, en cualquiera de ellos, vamos a verlo de primero, las estrategias de cartera, son aquellas estrategias, que determinan, con qué, o cuáles productos, o servicios, yo voy a competir, en el mercado, por eso se llama, de cartera de productos, no es de chillo, sino de cartera de productos, entonces, yo con esto, determino, cuál va a ser mi foco, con el que voy, no quiere decir, que sólo eso voy a vender, sino sobre el cual, me voy a enfocar, en el mercado, que estoy seleccionando, y ahí es donde yo escojo, cuáles son los productos, mejores para competir, cuáles pueden tener, más éxito, con cuáles puedo ganar más, entonces, esta cuestión, pues, aquí aprovechemos, lo que hicieron otros, esta gente, de General Electric, que era una matriz, que se llama, la matriz McKenzie, es una matriz, muy sencilla, pero que me puede ayudar, sobre todo, si tengo un montón de productos, si sólo tengo uno o dos, pues, rápidamente identifico, pero cuando tengo, un montón de productos, la matriz McKenzie, me puede ayudar, a determinar, cuál es el, el mercado, o la estrategia misma, de con qué producto, puedo competir, entonces, esta, esta matriz, determina la mejor estrategia, en base a dos componentes, o dos ejes, primero, cuál es mi posición competitiva, es decir, cómo estoy, desde el punto de vista, de mi ventaja competitiva, y el mercado que abarco, y qué tan atractivo, es el mercado, si está creciendo, si está decreciendo, si es un mercado estancado, y este, esta actividad de mercado, está representado, por el tamaño que tiene, ese mercado, la facilidad de crecimiento, y la facilidad de competir en él, porque hay mercados, ¿verdad, Frank, como tú mismo lo dices, más cerrados, que cuesta, y hasta te bloquean, cuesta entrar, pero hay mercados, más abiertos, que yo tranquilamente, conocí, por ejemplo, yo jamás me imaginé esto, teníamos, en esta cuestión, de dar clases, es bien chivo, porque se aprende mucho, cuando yo daba clases, yo les decía, a los hipotes, que hacíamos el plan de marketing, no los de la nacional, sino que los de la UCA, hacíamos un plan de marketing, al final de una materia de estas, y decía, no se busquen una empresa grande, vamos a hacer un plan de marketing, de una pyme, y vayan a buscar la pyme, y me la traen, y la vamos a evaluar, y si es así, sobre eso lo hacemos, salieron sastrerías, salieron varios negocios, que están aquí por la UCA, gente así, una gente me trajo, una señora, que tenía un hotel allá, por Chalatenango, y entonces empezamos a plantear, y cuál era su estrategia, y ella bien sencilla, tenía un hotel, pequeño y bien bonito, en una cerca de una montaña, y ella decía, ¿por qué no compite, para hacer eventos, fines de semana? No sé, me dijo, decía ella, no me interesa mucho, porque a mí me interesan, mi foco son las iglesias, católicas, evangélicas, testigos, de todos lados, porque tenía una pequeña capilla, que le ponían la cruz, y quería ser católica, le ponía una biblia, y quería ser evangélica, así de todos los colores, y tenía diferentes vías, para oratorios, y era excelente, y como era en la montaña, imagínense que rico, para los que les gusta ir a la iglesia, y ir a retiros, toda su semana pasaba ocupada, no le importa, domingo todo el mundo se va a hacer iglesia, pero de lunes a sábado, tenía un montón de clientes, de diferentes iglesias, que reservaban para hacer sus retiros, y ese era su nicho de mercado, y ahí estaba feliz, entonces, esa era su posición en el mercado, esta es la matriz McKenzie, muy sencilla, está la posición competitiva, que yo estoy en mi empresa, es decir, cómo estoy como empresa, y el atractivo del mercado, que está en el eje horizontal, entonces, de tal suerte, que el atractivo del mercado alto, con una posición competitiva alta, lo que tengo que hacer, es protegerme, y reforzar, mi cartera de productos, buscando alcanzar el máximo resultado, y el máximo beneficio, pero, si el atractivo del mercado es bajo, y mi posición competitiva es baja, pues mejor me salgo de ese negocio, son los dos extremos, en esto hay un montón de cruces, si yo tengo un atractivo del mercado mediano, y una posición competitiva mediana, pues aquí, puedo estudiar, qué negocios pueden ser rentables, me mantengo, etcétera, etcétera, y así tengo diferentes alternativas, depende de la posición en que estoy, ¿Cómo defino mi posición competitiva? Bueno, lo ha dicho el entorno, eso sí, para determinar el atractivo del mercado, lo puedo hacer a través de las oportunidades, que me da el poda, o investigando, si los mercados están creciendo, o están decreciendo, a través de internet, etcétera, etcétera, pero esta es una forma, es un tipo de estrategia, fortaleciendo, basada en productos, esta estrategia está basada en mis productos, hay otro tipo de estrategia, las estrategias que se les llaman de segmentación, las estrategias de segmentación suponen, decidir en qué segmento del mercado, yo quiero competir, eso es lo que tengo que hacer, yo segmento el mercado, y decido en cuál voy a competir, y de tal manera que, yo puedo tener diferentes estrategias de segmentación, una se le llama, segmentación diferenciada, entonces yo agarro, y cada segmento del mercado, yo participo con una oferta, y un posicionamiento diferenciado, por ejemplo, Walmart tiene ese caso, Walmart tiene cuatro segmentos de tienda, la despensa familiar, la maxi despensa, la maxi bodega, o maxi despensa, la despensa de Don Juan, que es tipo supermercado, y Walmart, que es el grandote, en ninguno de los tres, si encuentran un producto similar, no lo van a encontrar del mismo tamaño, por ejemplo, si es el mismo papel higiénico, a veces encuentran unos más chiquitos en uno, otros medianos, y lo mismo los champús, no digamos productos completamente diferentes, hay marcas, que solo, por ser económicas y baratas, solo se van a vender en la despensa familiar, y nunca se van a vender en un Walmart, o en una despensa de Don Juan, entonces ellos tienen su cartera, de productos, en las que van a competir, bien diferenciado, dependiendo del mercado, en el que están compitiendo, esa es una forma, otro lo hizo a Doca, tenía el par dos, sale la mapachada, para desalojar el producto, en avería, o que las puntas, tenía el, una otra tienda intermedia, y tenía las tiendas premium, como el Hoistpop y todos los demás, tenían cada uno su segmento, y tenían productos que no estaban en otro, porque estaban bien diferenciadas su oferta, entonces yo puedo tener esto, si tengo la posibilidad de diferentes segmentos de mercado, yo puedo tener una oferta de productos distinto para cada uno, otro es una estrategia de segmentación, que se llama indiferenciada, este es el mismo catálogo de productos, al mismo mercado, con igual posicionamiento, las grandes transnacionales, como Coca-Cola, este, Nestlé, y cosas así, más o menos manejan con la indiferenciada, va para todo el mundo, y la última, se llama concentrada, este es el especialista de las PIMER, todos sus esfuerzos y recursos, ellos se enfocan en un segmento específico, y adaptan todas sus ofertas de negocios, a sus necesidades, esto es bien aplicable para las PIMER, como les decía esta señora del hotel, que su segmento de mercado eran iglesias, y grupos pequeños, porque no tenían la capacidad de competir con un hotel grande, como para llamar a gente un fin de semana, entonces ella se especializó en eso, y especializó su pequeño hotel, para iglesias y reuniones religiosas, entonces ese es el caso, es una estrategia de segmentación concentrada, y la última, eso le llaman estrategias de posicionamiento, que la vimos hace unos días, cuando hablamos de posicionamiento, y como lo dijimos, que el posicionamiento es el espacio, que ocupa la marca en la mente del consumidor, ¿cómo voy a lograr mi posicionamiento? Lo vimos la vez pasada, a través del beneficio que da el producto, generalmente lo hacen los medicinales, la tecnología, los servicios, hacen mucho enfoque, el beneficio, la calidad-precio, ¿verdad? Busco calidad sin importar precio, hay gente que busca precios versus calidad, entonces generalmente se da en mercados bien competitivos, y otro es a través de los atributos, por ejemplo, los productos sin lactosa, hoy está muy de moda el producto sin gluten, etcétera, así posiciono mi producto, y otros lo usan a través del uso de su aplicación, aquí se posiciona un producto en base al uso que se le puede dar, yo creo que uno de los ejemplos más importantes fue, cuando la marca Polo, inventa su famosa camisa casual, elegante, que es esa de botoncito, hoy salió la otra esta, Colombia con esta también, pero la Polo fue la que inició con el modo casual elegante, y por eso que todas las camisas dicen tipo Polo, porque ellos lo inventaron la marca Polo, entonces esas son las principales estrategias de posicionamiento, y de último, cuando ya he arreglado el análisis del entorno, defino mi ventaja competitiva, elaboro mi matriz DRAFO en las tres primeras, yo lo que estoy haciendo es determinar dónde estoy parado, he puesto mis objetivos, y he seleccionado la estrategia apropiada, yo selecciono con qué herramientas online voy a trabajar, y cuáles son las herramientas online, bueno, las hemos estado viendo, cuáles voy a usar, puede ser que varias, depende de mi capacidad, puedo desarrollar marketing de contenidos, puedo desarrollar el email marketing, aunque por ahí dicen que ya no lo quieren usar, pero puedo usar mi página web, si tengo, puedo utilizar social media marketing, puedo utilizar influencer, si tengo la capacidad de hacerlo, puedo usar publicidad, display, así como publicidad normal, también, pero ya con una estrategia, bien clara, y el mensaje que voy a definir, y puedo utilizar las estrategias SEM, o el posicionamiento orgánico, entonces todas estas son las diferentes herramientas, que tengo al terminar de definir, por último me queda, y eso lo vamos a ver mañana, porque ahí vamos a ver la analítica, el seguimiento y control, preguntas, perdón que aceleré de último, pero, ahí me dieron tres, a Lilian Elizabeth se le está cortando, hola, hola, sí, 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 como estamos hablando de estrategias ahí, verdad, en esta parte de, como regularmente, todo el marketing se enfoca en los productos, en el área de servicios, un poco como más difícil, de poder establecer, o aplicar ciertas, como que es, más difícil, pienso yo, siempre en la, en la etapa esta, de la estrategia, si yo tengo una meta, por ejemplo, crecer, que cierta cantidad de, de clientes, y, ¿cómo puedo plantear mis objetivos, para poder cumplir con esa meta que me he puesto? Aquí hay dos cosas, yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, que el marketing de servicios, es complejo, porque, los servicios tienen tres características, primero, la intangibilidad, segundo, no hay un inventario, para decir, se consumen en el momento que se reciben, verdad, y tercero, es, que ponen a prueba, todas las variables de marketing, y casi que en el momento que se desarrollan, y se consumen, porque el servicio es en el momento, por esa razón, el marketing de servicio, utiliza, una estrategia, hay un libro que se llama marketing de servicio, que, 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 ya voy, Leticia, hay un, hay un libro que se llama marketing de servicio, que si querés después, más adelante, te lo comparto, pero una de las cosas que habla, de los momentos de la verdad, en el servicio es importante, en los momentos de la verdad, para dar un servicio, hay diferentes momentos, en las que la persona puede quedar, o no quedar satisfecha, cada momento define, cada momento define, una parte del servicio total, y el cliente evalúa, el resultado del servicio, por todos los momentos de la verdad, no solo por uno, un ejemplo, el banco, yo voy al banco, el banco da un servicio, y tengo diferentes momentos de la verdad, primer momento de la verdad, parqueo, vigilancia, si esa persona vigilante, me trata mal, o nunca hay parqueo, ya el primer momento de la verdad, va mal, y ese banco es malo, aunque solo haya pasado, el primer momento de la verdad, siguiente momento de la verdad, tiempo de espera, verdad, entras a la cola, cuánto tiempo esperas, tercer momento de la verdad, cajero, y antes de eso, pueden pasar una serie, de sus momentos de la verdad, porque si, tienes otra serie de cuentas alrededor, no solamente ir a cambiar un cheque, pero estoy poniendo los tres más importantes, y si ese cajero es malo, se tarda mucho, o solo dejan dos, como siempre a la hora del almuerzo, y nunca hay, y el montón de cajas vacías, y solo hay dos atendiendo, entonces, cada uno de esos, te define en un momento la verdad, y puede ser que el cajero sea súper chévere, que te trate bien, que te esté esperando con movilidad, pero como ya has tenido dos momentos anteriores, todo el sistema funcionó mal, entonces, lo que define, al entender los momentos de la verdad, en marketing de servicios, es cómo esto se integra, para poder desarrollar, una, un concepto global de servicio, y ahora, cómo voy a enfocar mi meta, y mi objetivo, el análisis se hace en base a esto, me explico, todas esas cosas, que intervienen en los momentos de la verdad, son parte de mi fortaleza, oportunidades de debilidad, y amenazas, que llegan a determinar, porque si un momento dado, mi fortaleza es buena atención, pero mi debilidad es el tiempo de espera, pues yo tengo que buscar una estrategia, que mejore mi tiempo de espera, para fortalecer, mi buena atención, o viceversa, puede ser que sea rápido, pero no, entonces, fíjense, la estrategia de Dolor City, a mí me encanta, después de cinco, seis personas en cola, siempre llaman a otro cajero, y se vuelve a vaciar, es raro que haya la gran cola, ¿por qué? yo no sé si alguien aquí trabaja en Dolor City, pero perdónenme, uno solo llega a comprar tonteras, usted puede dejar todo lo que está ahí, y no se muere, a diferencia del super, que lleva la comida, y todo eso, usted bien puede dejar todo, y vengo después, ¿qué pasa si usted se espera mucho tiempo, en una cola, en un lugar como Dolor City, donde compra cosas de ocasión, y ahí es el servicio, ellos inmediatamente saben, después de cinco o seis, fíjense bien, siempre llaman a dos o más, raro, así en la cola, y espera, siempre hay dos o tres dispuestos, a cobrar, porque no les conviene tener, la gente lleva productos, que puede ser obviado fácilmente, si yo llevo huesos para el chucho, o huesos, o cosas para el chucho, o collares, no se va a morir el chucho, si no se lo llevo, entonces, es bien importante para ellos, por lo tanto, el tema del servicio, y esos momentos, entonces, esa serie de variables, son las que te permiten definir, tus objetivos, verdad, hay un libro muy bueno, que se llama, marketing de servicios, este, si me das un chance, te lo voy a decir, de cómo se llama, por si lo querés anotar, hermano, porque es muy bueno, también para los que, los que quieren, este, ampliar, y tienen servicios, este, a mí, me ha ayudado, marketing de servicios, de Camacho, Juan Carlos Camacho Castellanos, está en PDF, y está en internet, Camacho Castellanos, Camacho Castellanos, Juan Carlos, verdad, búsquenlo, y para los que estén en servicio, pónganse las pilas ahí, porque, y aquí, como les digo, este, ayer, ayer puse un libro, Leticia, que se llama, permítame que lo tengo, el de ayer, verdad, que prácticamente es el mismo, es la guía de estrategia, guía de estrategia de marketing digital, de Thor Walker, es una empresa especializada, escucha de redes sociales, y análisis de redes sociales, verdad, miren, yo estoy consciente, aquí, imagínense, llevamos una hora quince, este, no alcanzamos a ver todo, esta es una pequeña cuestión, a mí me encantaría enseñarles más, pero no, no se puede, porque no lo da, estamos hablando de dieciséis horas, pero yo les incentivo a que, a que se investiguen, que lean, y yo sé que les, ah, 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 sí, sí, está bien, sí, sí, María Los Ángeles Cabal, a que, a que investiguemos, a que, a que aprendamos, porque es la única forma de que las pymes podamos salir adelante, es tecnificándonos, y eso es parte de eso, ¿verdad? bueno, ya me pasé mucho, me van a regañar allá, así que, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana arrancamos con el tema de analítica web, vamos a ver, antes de ver analítica web, las diferentes modalidades de análisis que pueden tener, porque, si echan a andar un plan como este, les va a salir una cantidad de información, así que yo necesito que también veamos, las modalidades de análisis que se pueden hacer, no solamente ver esos, los capillas los da la página, pues, eh, aquí el tema es, cómo podemos aprovechar, muchas gracias, pórtense bien, buenas noches, que Dios les bendiga, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, yo creo que entré tarde, pero no sé si tengo la asistencia, Carla María, ay, si, espérame, espérame, Carleta, buenas noches a todos, buenas noches, vaya, Carla María, ahorita, ¿quién más? Daniel Aguilar, Daniel, yo también entré tarde, ay, espérame, Daniel, José Daniel, José Daniel Aguilar, sí, José Daniel Márquez, José Daniel Márquez, ya te había puesto, ¿quién más? Chivo, chivo, ¿quién? no te veo, hija mía, Glenda, Glenda, aquí está, ok, este, alguien más está levantando la mano ahí, dice, a Walter Antonio, también vino Walter, vaya, aquí está, ¿alguien más? yo entré un poquito de noche, María de los Ángeles, Díaz Ardón, María de los Ángeles, sí, aquí está, perfecto, María de los Ángeles, gracias, licenciada, buenas noches, estamos, buenas noches, que estén bien, gracias, dobbas, Gracias.